Hay muchísimos formatos de imágenes, extremadamente alto el nivel de formatos de imágenes. Los más comunes son JPG, PNG, tipo RAW, PSD, TIFF, BMP, GIF, ¿sí? Hay muchísimos, realmente muchísimos. Estos son los más comunes y lo que seguramente utilizas vos y utilizamos todos los seres racionales. Después tenés formatos de tipo DICOM o NITFI, creo que era NITFI o DITFI, algo así, para lo que serían imágenes médicas, como las que estuvimos viendo en las clases anteriores, y también lo que es T, X y todo eso. O sea, ya es un poquito más especializado ese tipo de imagen para lo que es una calidad un poquito más grande. Se utilizan también ese tipo de imágenes en la parte de microscopía. Si ponemos, vamos a buscar X, y vamos a ver que la calidad de la imagen es extremadamente alta. Ya fijate cuál es el detallismo sobre esta placa. Este tipo de placa es una madre de un celular, por ejemplo, en el cual los componentes son milimétricos. Y para llegar a este grado de definición se requiere un formato bastante específico, como por ejemplo este que te digo acá, Ips. No solamente esto, también estamos hablando de microscopía biológica, sino microscopía electrónica, sino biológica propiamente dicha. Vamos a analizar primeramente lo que es el formato JPG o JPG. Depende de cómo lo quieras llamar vos. Yo lo voy a llamar JPG. Pero es indistinto. Tiene algunas variaciones ínfimas, pero es indistinto. Se le dice JPG o JPG. Este tipo de formato es uno de los más comunes, los más populares, te podría decir. Tiene la capacidad para comprimir los datos de una forma significativa, sin lo que es una pérdida visual. Antiguamente se utilizó mucho el JPG en relación al PNG, que es el más moderno, que es este, porque ayudaba a ahorrar lo que es el ancho de banda de la transferencia de datos de imágenes. Es un tipo de formato, te podría decir, con pérdidas, pero comprime los datos utilizando lo que es la transformada de coseno discreta. La transformada de coseno discreta es el TDC o DTC, no sé cómo se... Bueno, acá está, el DCT, en la cual este tipo de transformada de coseno discreta en realidad utiliza lo que es la transformada de Fourier discreta, que lo que hace es utilizar únicamente lo que son números reales para hacer esta transformada inversa. Esto es una terminología matemática y no me voy a adentrar técnicamente cómo funciona y nada de eso, porque analíticamente es bastante complejo, ¿sí? Pero lo que quiero que veas es que vos tenés de esta imagen original a esta imagen reconstruida una variación bastante enmarcada en lo que es la visualización y la calidad de la imagen. Vas a ver, por ejemplo, esto debe ser, no sé, lo que me imagino, algo biológico, debe ser la cabeza de una mosca o de un mosquito, la verdad que no tengo idea. La busqué y así como la busqué, lo saqué. Acá fíjate que tiene como tipo pelos o ramificaciones, unos puntitos, cosa que acá en esta imagen no la tiene. Lo mismo acá, tiene una definición mucho más grande entre este punto y este punto, cosa que esta imagen original no la tiene. Y acá también en los bordes vas a ver que es un poquito, y vas a ver que los bordes en este caso tienen menos contraste. De la misma forma que este tipo de óvalo tiene una definición más grande acá que acá. Y bueno, ese tipo de formato utiliza justamente la transformada de coseno discreta. Los palámetros de comprensión se puede ajustar para minimizar lo que es la pérdida al detalle. Por eso se utiliza este tipo de transformada. No es muy adecuado utilizar este tipo de transformada cuando se contiene estructuras como líneas, curvas y todo eso. Es mejor amacenarlas dentro del formato PNG o tipo TIFF. Por eso es que hoy en día se utiliza más el PNG que el JPG. Pero bueno, ambos formatos es indistinto, prácticamente te podría decir. Igual de todas formas, hoy 2021 barra el año pasado 2020, lógicamente que se viene utilizando todo lo que es imágenes vectorizadas, en el cual no trabajas con píxeles, sino trabajas con vectores. Es un tema bastante más específico que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, acordate de eso, que en este caso el formato JPG o JPG utiliza lo que es la transformada discreta del coseno para justamente reconstruir lo que son imágenes desde otro formato a este. Y bueno, ahorra lo que es el ancho de banda, lógicamente. Ahora si quieres un tipo de formato en el cual requerís un ancho de banda más grande, o sea que tiene un peso más grande, va a ser el PNG, que lo vamos a ver más adelante.